La palabra diabetes nos asusta a todos, y más cuando hemos tenido un familiar o uno mismo ha tenido o ha convivido con esta enfermedad. Hoy el doctor José Alvarado Solís nos va a hablar de cómo inicia la diabetes y tips o consejos para aprender a controlarla o prevenirla. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Iván. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy contento con mi azúcar normal. ¡Eso! Mi azúcar controlada. Y pues ansioso de empezar este tema que creo que a mucha gente le va a ayudar, le va a servir. Y ¿por qué no cambiar su vida? Porque como usted siempre dice, pequeños cambios hacen grandes diferencias. Y cambiar su gorita por el tema como lo estás poniendo y su perspectiva de ver, su forma de ver la diabetes. Sí, porque todos tenemos o hemos, algunos hemos vivido el perder un familiar por la diabetes. Sí. O ver o convivir con una persona diabética que está llena de limitaciones por alguna razón o por malos hábitos, lo sabemos. Pero me refiero a que es a veces una impotencia el hasta privarte que, oye, esconde los chocolates porque va a venir fulanita y se le pueden antojar. Entonces, muchas cosas así. Pero, pues, por el alfa, ¿cómo empieza la diabetes? Este, primero, pensar en la diabetes. Ahí les va la primero que deben de entender. No es una enfermedad para toda la vida si se pesca a tiempo. Ok. Es una enfermedad que sabemos que hoy puede entrar en remisión. Ahora, por un lado. Por otro lado, si la dejamos continuar porque, como siempre les he dicho, la diabetes no duele. Entonces, mucha gente no le hace caso. Pues, si me dijeron, la niega. Este, no tengo. No pasa nada así como esto, aunque traigan ya el azúcar en 150, 180, 200. Y ahora sí, la diabetes hace, es catastrófica en tu cuerpo. O sea, te lo aniquila. Empieza por alterar todas las arterias, todos los vasos sanguíneos y no te das cuenta y no sabes. Hasta que te falló el riñón, hasta que te falló este o te dio el infarto, la embolia. Y dices, ah, mira, entonces sí se me complicó las piernas. Entonces, hay que entender la diabetes. Si te la acaban de diagnosticar como una enfermedad a la que se debe de tratar de controlar. Y si se puede que entre en remisión, entrar en remisión, tu médico te lo va a decir. Este, cómo se inicia la diabetes y es el mismo efecto al revés. Cómo se controla. Se inicia comiendo con estilos de vida. Eso lo hemos dicho muchísimo. Excesos de azúcares. Excesos de aceites de cocina. No, ahí sí, no, excesos es al revés. Dejar de hacer ejercicio, estar sedentario todo el día es la forma más fácil. Y si a eso le agregas que hay genética, que hay familiares, pues ya tenemos ahí el inicio de la diabetes. Una persona con sobrepeso, obviamente, es muy seguro o va en el camino o ya. Es más seguro. Le va a dar, no sabemos, ¿verdad? Pero sí, ahora, si le agregas que tengo sobrepeso, me anda subiendo el colesterol. Y ya me dijeron algo de la presión. Este, no me muevo. Como muchas cosas fritas. Y me gusta el refresco, este, diario. Pues es casi seguro que lo va a tener, ¿verdad? Este, entonces, sí, ya depende de cuántos factores tienes, este, agravantes. Ahora, la diabetes es, para llegar a tener diabetes, ¿cuánto es el nivel de azúcar? O, o en qué momento te dicen, ya tienes diabetes. Sí. Porque hablan pre-diabético y diabético. Pre-diabético, sí. Cuando tú traes arriba de 100 de azúcar en la sangre, los laboratorios normalmente te ponen de 70 a 100. Varían a veces un poquito, pero de 70 a 100 como lo normal de glucosa. Cuando ya traes en las tomas matutinas arriba de 100, ya decimos que hay pre-diabetes, ¿sí? O alguien dice intolerancia a la glucosa, según el estudio que le haya hecho. Cuando te hacen una toma en ayunas, bueno, dos tomas que hayan salido arriba de 126 de glucosa, ya te ponen la etiqueta de diabetes. Eso significa que eres diabético para la ciencia médica. Dos tomas arriba de 126. Si es hemoglobina glicada o glucosilada, que es un estudio donde te dicen, vamos a ver cuánto trae los últimos tres meses, un promedio de azúcar. Tienes que traer arriba de 6.5% de la hemoglobina glicada para que te digan si eres diabético. O arriba de 5.7 a 6.4% para decirte que eres prediabético. Es más o menos los números que se utilizan. Ok, y un poco como para que la gente que nos escucha a través de las plataformas como Spotify o que nos ven. ¿La diabetes es azúcar en la sangre? Sí, exceso de glucosa en la sangre. Es una enfermedad donde se te eleva crónicamente. Nosotros decimos azúcar, es glucosa, azúcar en la sangre. Ok, y entonces, eso quiere decir que toda nuestra sangre que está corriendo por el cuerpo, ¿verdad? Trae glucosa, exceso de glucosa. Trae más de 100 miligramos por decilitro. Es lo que usted cuenta que va destrozando el cuerpo o lo va aniquilando. Sí. Por eso es que el pie diabético que le llaman... Es pregunta. Sí. De que luego... Mi abuela... Mi abuela tuvo diabetes juvenil. Y desde entonces... Y su calidad de vida, aunque llegó a una tercera edad, pues yo digo, lo digo, está superado ese asunto emocional. Pero, pues, ya no veía. Este... Ya era silla de ruedas. O sea, una calidad de vida que... 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 Eso es otro tema, ¿verdad? Pero... Pero a lo que hablo es que, pues, prácticamente como usted dijo, se acabó con su cuerpo. Seguía viviendo, sí, respirando, sí, platicando con nosotros. A veces, a veces no. Pero ya no era una calidad de vida. Es por eso, porque está en todos lados. La diabetes es una enfermedad, hay quien lo dice así, es una enfermedad de las arterias. Es... No es del azúcar, es de las arterias, porque ese azúcar elevada te lo va destruyendo. Ya. Sí. Y como dices, al estar en las arterias, pues está en todo tu cuerpo, está en el cerebro, está en el riñón, está en el... Todo te lo va acabando. Ok. La persona, al final, fallece de diabetes, ¿de qué? Complicaciones. Complicaciones. Las principales, pues, es el cerebro, el corazón, son las arterias que más se van destruyendo. Los riñones, la vista, es donde hay arterias luego más pequeñitas y se acaban con esos órganos. Con esos órganos. Sí. Entonces, bueno, ya sabemos cómo nace la diabetes, cómo se genera. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cuando usted dice remisión, ¿habla de como revertirla? Mira, la ciencia médica, sí, y ahora la hada, no quiere hablar de revertir. Porque dicen, ok, te puedo decir que están haciendo, si digo revertir, pues, lo interpretas como algo que ya sucedió y que ya no va a volver a suceder. Ya. Pero yo no sé si ese diabético que se le quitó la glucosa elevada, este, va a volver a las andadas, va a volver a las pizzas, a los... A todo lo procesado. Por eso no puedo decir, solamente entramos en esa fase de remisión. Y es que los últimos tres meses hayas traído esa hemoglobina glicada abajo de 6.5% durante tres meses. Ya decimos, ya entró en fase de remisión. Síguele así. Te quito medicamentos, te quito... Sigue con tu estilo de vida. Ojo, tiene que ser alguien que cambió su estilo de vida. Claro. Sí, ya entró en remisión, sigue con tu estilo de vida, le va a decir al doctor y te sigo valorando. Porque no te vas a estar ya deteriorando. Correcto. ¿Verdad? Ya paró, ya frenó todo el deterioro de los órganos. Ya no le está pegando al riñón, ya no le está pegando a la vista. Entonces, eso es ahora lo que se llama remisión. Ok. Y luego, la próxima pregunta es, ¿y cómo se hace para entrar en eso? ¿Verdad? Entonces, el cómo se hace para remitir es solamente una forma, bajando de peso. O sea, eso es lo que la ciencia ahorita te dice. Personas hicieron un estudio de diabéticos que tenían menos de seis años de ser diabéticos. Y encontraron que las personas, bajando 10 kilos de peso, el 64% de esos pacientes entró en fase de remisión. Y por supuesto que los otros la controlaron muy bien, pero no pudieron hablar de remisión. Entró en fase de remisión. Y de los que bajaron 15 kilos, el 85% de los diabéticos entró a remisión cuando tenían menos de seis años. Ok. Entonces, esa es la forma de remitir una diabetes. Ok. Entonces, ¿bajar de peso? Definitivo. Ya tengo arriba de 100 el azúcar. Vamos a suponer que estoy en prediabetes o ya soy diabético. Opción 1 y la principal, bajar de peso. Si traes sobrepeso, quítatelo. Ok. Sí. ¿Cómo bajo de peso? Alimentación. Sí. Y hoy tenemos otros tratamientos aparte de la alimentación. O sea, la primera es reducir. Quítate tu peso. Dos. Quita los estragos que ha hecho la diabetes en tu cuerpo. Porque la diabetes ya te produjo cierta inflamación de células. Que si nosotros las dejamos continuar por malos estilos de vida, pues va a seguir. Entonces, déjame empezar a recuperar las células. Hoy sabemos ya, porque hay estudios, que a nivel del intestino hay un tratamiento para la diabetes, que es a través de microbiota. Cámbiale la microbiota a tu intestino y se baja más la glucosa. Ok. Sabemos que, y nosotros estamos utilizando en Bioson, la quermansia mucinífila. He hablado mucho de este tema porque es lo más nuevo que conocemos. La quermansia mucinífila es una bacteria que hace que la insulina funcione mejor. Sí. Funciona mejor la insulina y te desinflama el páncreas. Sabemos, porque hay muchos estudios que veían que un páncreas que le bajas la inflamación, se podía llegar a remitir la diabetes en una persona. O entrar en remisión, sí, entrar en remisión en una persona, solo bajándole la... La inflamación del páncreas. Porque un cirujano que hacía cirugía bariátrica y veía que el páncreas, si le quitabas un centímetro de grasa, te podía bajar la glucosa casi a lo normal. Entonces, hoy hay una bacteria que puede hacer eso. Ella suena, así como se oye de bonita, la quermansia, ya tiene muchos estudios en donde ayuda no nomás en el control de la glucosa, sino también en el peso, se viene. Y entonces, pues volvemos a lo mismo que esta temporada de episodios hemos hablado. O sea, la microbiota estando sana, pues todas estas enfermedades, si ya están en tu cuerpo, se van a controlar, incluso caer en remisión, o no te van a llegar todas estas enfermedades, empezando por la que es este episodio, que es la diabetes. Correcto. Puedes prevenirla, puedes controlarla y puedes evitar complicaciones. Dices, oye, ¿y qué pasa si no entro en remisión? Ya bajé de peso. Si la traes controlada y dices tú, oye, pues ando en 120, 120, ya bajé 10 kilos, pero ya tenía 20 años de ser diabético, pues puede que podamos retrasar la aparición de las complicaciones, que ya eso es una ganancia muy fuerte, que al final es lo que sufre más el paciente. Una persona diabética, en su experiencia, 27 años ayudando a más de 200 mil pacientes en sus clínicas de Biosol. Un diabético, ¿cómo cataloga usted? Es que he tenido yo experiencias de gente que es diabética que sufre con lo dulce, o sea, como que entra el término prohibido y lo quiero más. Este, usted ahí, por ejemplo, como al estar bien, probablemente la flora intestinal no se te antoja tanto lo dulce. Mira, esto es lo que hemos visto y yo lo he visto en mí. Sí. Este, el tratamiento de la quermancia que utilizamos, se llama Metaviox, yo lo empecé a consumir como todo lo que utilizo con los pacientes, primero lo uso yo, lo uso con mi mamá y con mis nietos para saber que es bien saludable y que no le afecta a nadie, ni ya investigué por todos lados. Tiene un efecto especial aparte de la glucosa, te baja el hambre. Y es, ya lo investigué y pues es el efecto que ahora, ahorita, decían que hay colas en farmacias para buscar el Ocempic, el medicamento para, que lo están usando para bajar de peso, es la inyección que usan para bajar de peso, pero es para controlar la glucosa. Ese medicamento actúa a nivel de lo que llamamos GLP-1, es un agonista. Esos GLP-1 hacen que te inhiban el hambre y como a un diabético le inhiben el hambre, pues le controlan la glucosa porque ya no come igual y se controlan las tentaciones que dice. Este producto, el metabióxido, tiene exactamente el mismo efecto. Es un agonista de los GLP-1 que te controla el hambre y te controla la glucosa y bajas de peso. Fíjense que sí, yo, Sofía me platicaba que lo está tomando, que ha sentido que se llena más rápido o que ya no se tiene tanto antojo y yo también lo he sentido ahora que tomó metabióxido. Entonces, ahí entra el beneficio en el diabético. Ahí entra el primer, es uno de los beneficios. El otro es desinflamarte el intestino, el otro es mejorarte a nivel del sistema nervioso, bajarte la depresión, tiene muchos beneficios. ¿Qué, por ejemplo, qué agregaría usted a una persona que está en esta situación de la enfermedad de diabetes? Obviamente, pues, lo que su doctor le esté en su momento indicando que tome. Pero hablamos de metabióx, que va directo a mejorar el funcionamiento de tu microbiota. ¿Qué otra cosa usted recomienda para prevenir o controlar? O evitar las complicaciones. El omega 3 es algo que hemos utilizado en los últimos 20 años en los pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas, porque siempre les he hablado que las personas que traen enfermedades crónicas degenerativas traen una inflamación celular y sabemos que si bajamos la inflamación también se regula mejor el cuerpo y funciona mejor todo el organismo. Entonces, el omega 3 es algo que funciona muy bien. Y aprovecho para comentarles que en Bioson tenemos ahora un nuevo, algo que se llama Balance Oil, que es superior al omega 3. Es un aceite noruego que contiene el omega 3, un gramo por dosis, pero trae también aceite de oliva. Y si lo checan mis redes, pues somos súper fans del aceite de oliva y yo me baño con aceite de oliva. No tanto, pero me tomo dos cucharaditas diarias. Entonces, este es el único omega que yo conozco y los mandan de Noruega, que viene el omega 3, aceite de oliva y luego le agregamos juntos y es en líquido. Sabe bien, sabe muy bien y se le agregó ahora vitamina D3. La vitamina D3 está relacionada con la inflamación, con el sistema inmunológico y con evitar cierto tipo de enfermedades. Entonces, esta combinación a mí me parece lo fabuloso, lo mejor de lo mejor que hay ahorita en el mundo y ya la tenemos en Bioson. Entonces, también recomiendo mucho. Balance Oil. Balance Oil se llama. Y ese se consume mañana, tarde, noche. Una 10 mililitros al día del frasquito. Sí, 10 mililitros. Entonces, toda la persona que conozca o sea diabético o prediabético, es importante el omega, es importante que esté bien, funcionando bien su microbiota. ¿Qué más, doctor? Yo le recomendaría lo siguiente a un prediabético. Ahorita que dijiste, a ver, ¿qué tratamiento le darías en mis 27 años del tema de la nutrición? Y aparte, por mis conocimientos como internista, lo primero que le diría a esa persona si trae sobrepeso es que tienes que bajar tu peso. Quieres controlar la diabetes o quitarte la prediabetes, baja de peso. Haz ejercicio. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que tener un estilo de vida donde el estrés lo estés tratando. ¿Cómo? Porque el estrés no te lo vas a quitar de ningún lado, pero sí podemos hacer que se nos resbale. Y eso se hace con mindfulness, con el grounding que les he recomendado también, con la meditación, el meditación o mindfulness, el yoga. Entonces, eso sería lo primero como estilo de vida que deben de hacer. Segundo, oye, y tengo que tomar algún suplemento que me pueda ayudar ahorita. El metabiox, aunque aquí no lo usamos como un tratamiento. En Japón lo usan como si fuera un medicamento para la gente. No es un medicamento, es la quermancia. El metabiox sería lo siguiente. Después de hacer eso, date un tratamiento de tres meses de metabiox. Sí, son cápsulas, una en la mañana y dos en la noche. Y por tres meses, consúmete 10 mililitros de balance hoy. Eso es lo que haría para una persona. Y esos tres meses ya te regeneraron y te quitaron la inflamación celular. Aprende a comer, que es lo que te vamos a ir enseñando en Bioson. ¿Cuáles son las mejores frutas, las verduras? Mejores, la verdad es que todas son, pero ¿cuáles son las más adecuadas para ti? Y cómo combinar los alimentos, tu estilo de vida de esa manera y olvídate de preocuparte por enfermedades, etc. Eso es lo que pasaría, eso es lo que haría. Bueno, pues ya lo saben. Yo creo que la enfermedad pues empieza en uno, termina con uno. Se atrapó la boca, se acaba el intestino y como dices, uno la inicia. Uno la inicia y luego ellos nos terminan a nosotras las enfermedades. Entonces, pues le agradezco mucho, doctor. Compartan este episodio. Pero si tú estás con un problema de diabetes, prediabetes o tienes un familiar, en verdad es importante que tengamos este tipo de consejos, de conocimientos que ya están al alcance. Porque la vida con enfermedad, obviamente no tenemos que decir cómo va a ser. O sea, lo sabemos porque una simple gripa con temperatura, sabemos cómo nos sentimos. Imaginarme yo cómo se sentiría a diario sentirte mal por causa de la diabetes, qué horror, ¿no? Y tienes que vivir así, pero siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Doctor, bueno, pues ustedes ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales aparece el doctor dándonos consejos, dándonos lo más nuevo en lo que hay para vivir en plenitud. Así que Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, está Medical View Zone, que es una web app en donde ustedes pueden entrar y acceder a cursos, a planes para todo tipo, ¿verdad? Sí, hay programas para diabetes. Hace tiempo que no hablamos de Medical View Zone, nada más así rápido, doctor, para despedir. Hay que pueden encontrar. Es una web app, como dices, donde puedes encontrar programas para gente diabética, que incluyen la reducción de peso, videos donde les vamos enseñando y traen talleres de alimentación. Hay programas de reducción de peso para directamente a tu celular, ahí te llega todo. Hay programas para mejorar el sistema inmunológico. Incluso hay programas para el Medical Mom Program para personas, mujeres embarazadas que quieran cursar un embarazo saludable o tengan que controlar su peso o su diabetes gestacional. Sí. Pues así ya lo escucharon y ya lo vieron. Medical View Zone con K, así lo pueden encontrar. También tenemos consultas en línea y consultas presenciales en cualquiera de las redes sociales. Ahí te pueden contestar y darte todos los datos para que hoy inicies una vida en plenitud. Así es. Doctor, pues nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer. Que tenga un bonito día. Gracias, Iván. Igualmente.